bienvenidos ahora un nuevo batalla en el lol venga vamos con el rollo random primero botas y ahora nos vamos a bot lo típico y va a ser un chiste por cierto estoy jugando con un personaje que no había probado nunca antes que es kyle a ver cómo se me da no te voy a hacer pull a ti no te hago un pull cubreme un poco eso sí pero es que la otra vez fue Rebo la que te... ¡Esperame rubia! fue el guco, el fornéser raro que me hizo pull se llevó en la mitad de la experiencia del azul y hice tarde a la jungla y... la vi parece que ha salido un vídeo de kate perry tío yo iba a decir un vídeo porno tiene un war puesto ahí como una casa lo sabes ¿no? si no claro es la bola que... un vídeo porno te van a hacer invade que porno ves tú tío no ha ido solo ahí a... si los cojones no y esta lesina ahí también te apostaras algo bien nos vamos a hacer su azul les hacemos invad... nos van a invadir nos van a invadir nos van a invadir pues por eso los hacemos contra invadir ¡uy! que se da la pelotita ¿como lo hacemos aquí? ¿como lo hacemos? por la boca yo te quito los minions si tu protestas o como? si me quitan los minions protestas te arranco las alas no tienes osea yo lo que hago es... están esperando... ¿quieres ver lo que Kyle piensa? mira esto es lo que Kyle piensa tú Rafa que te van a quitar el puñetero blue si pues sabes que te digo yo si cuando salga mira es que van a venir ya osea cuando salga te voy a meter una paliza por el otro lado voy yo por allá espérate espérate quédate por aquí no me hagas todo ahora para lo tienes ya lo tienes ya mira mira casi lo tengo Orianna esta en medio oh el de los relojitos Zilean el support llámame loco estoy perdiendo su palabra te he dicho vete arriba ya hace rato no no si quiero... no contra ese te cajo claro que te tocaba contra ese ostia me va a dar déjame subir al nivel 2 machote que fuego pega Tristana desde el principio no y desde el final no te preocupes no no Tristana luego pega que cojones si los huevos Tristana pega si te hace el salto macho y... sabes lo que me pega Tristana la lengua al culo esto es lo que hace eh Tristana en mucha velocidad de ataque no puedo farmear tengo un puto zen aquí te crees guay por tener así en TPA te crees guay o por estar al nivel 2 o por sacarme 100 de vida el siguiente tantas cosas se esta creyendo guay tío pues ya soy nivel 2 cerdo que pasa si me va atrás me va atrás me va a pegar una ostia nooo voy a subir al nivel 3 ya va a tener penetración ¿Penetración de que? de armaduja de armaduja bueno yo prefiero hacer penetración anal de la base de mi amigo y pasar los... vale estoy a punto de subir al nivel 3 lo que pasa es que con un real tío que flipaba como jugaba tiene una primera sangre en Na osea es que... cuidado eh cabrón en que idioma te digo que no me farmes me dices a mi? que es super impostor coño si no he hecho nada si no he hecho nada no he hecho nada ahora encima que te lo estoy dejando a Na no me toca los huevos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El de los relojitos nos está jodiendo, vivo, ¿eh? Claro, se llama Cylian Vale, chicos, ya tengo nivel 4, ya empiezo a gankeos Pues... vale Coño Me pido el primero Pues... ¿Cómo te lo digo, eh? Me pide el pide A ver, te lo voy a decir así, Rafa Nooo No queda... eh... que lo puedo decir finamente para que vengas a gankear Eh... ¡Tengo al piste! ¿Sabes? O sea... ¡Llévame a la batalla! ¡Te la haces! ¡Primera sangre! ¡Guau! ¡Qué buena! Nos va a follar Tristana por muy poca vida que tengamos, ¿eh? Que Tristana no pega... Te sigo de Cylian Pero es que es que... andamos fatal de vida y eso que nos estoy curiando, ¿sabes? O sea... Estoy utilizando la bendición y aún así... Pues parmea un poco si quieres y así consigues un poco de maná ¡Buah! ¡No me ha quitado nada! ¡Pero solo te dejo parmearte los pequeños, cabrón! ¡Por hablar! Y se pone el escudete ¡Qué bueno, chaval! ¡Cabe puta! ¿Qué pasas, eh? Que te pongo hasta arriba, eh, guapo Eh, pues hemos empezado de puta madre Que te me vas una vez, pero dos yo no... Si, vamos 1-0 ¡Que parmeos a los delantes, cerdos! ¡Que no golpes a los míos! Que me van a... Que me están follando los putos minions, tío, o sea... ¡Hostia! ¡Que me salta! ¡Uh! Me voy a... ¡Fúrame! ¡No puedo! ¡No tengo ni maná, tío! O sea... ¡Me piro! Mira, te curo y me voy Tres, dos, uno... Pero qué mierda... Es el prender, ¿no? Es el prender, ¿no? ¡Qué cabrón! Hombre, claro... Vente, 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 vente Vente, 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 vente ¿Prender nivel 6? Lo que me pregunto yo es cómo me llevo... Rafa, ven, ven... Ven un momento a mí, macho, sí que ese... No, ese, 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 ese... No, nada, 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 está ahí, está ahí... Vale, Rafa, acaba de poner... Escúchame... Acaba de poner un War... Ahí... Ahí ha puesto un War... Vale, pola, aunque voy a poner otro lado... Si no tiene War en... En los arbustos de arriba... Es que no sé, yo... Yo le he visto solo poner uno, eh... Arriba no se hace... Yo creo que también ha puesto arriba, ha puesto dos... No, no ha puesto... Me ha lanzado la boca con el polacao, coño... Hombre, si te ve, te lanza la bola, es otra cosa muy... Hay, ¿quién ha muerto? Cuidado que Shen... Tiene ulti, eh... Erreal, feeder... Me ha abrazado la boca... Ooooooh... Que mala es tío... Tu reservad esos orgasmos... ¡Vuerte, feeder! Repito... Tiene ulti Shen... Cuidado que no le veo... ¿Qué es ese? Ya te está llevando con mi Fire... Vale, está aquí... ¡Tú! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Y me curo! ¡Ya estoy preparando! Voy a esperar aquí para hacerme el azulito De todas formas, no empujéis tanto, si empujáis demasiado ¡Cuidao! ¡Ten cuidado! ¡Que no te salte la cristana encima! Oye, no veas un jungler, ¿eh? Es un lesín muy tocho Ah, sí, sí, sí Vete curando que tú no necesitas potis, ¿va? ¡Me cago en el escudo! ¡Eso escudo final! De momento hace un retén curarte tú mismo Que yo de momento voy bien con potis ¡Vale! ¡No te tires! ¡Ahora, ahora! ¡Contra la cristana! ¡No, no, no, no! ¡Me voy, me voy! ¡Que me follan, que me follan! ¡Llévate a la pataña! Ya, ya me voy a estar quedando sin maná y sin vida, tío, o sea... ¡Te ganqué esto! Deja que puse y te ganqué esto ¡Vale! ¡Pero no tiene wars, eh! ¡Muy posiblemente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, dios! ¡Que cagada! ¡Que a lo mejor no tiene wars! Voy a hacer una cosita por si acaso Espera, le engancho por detrás Pensé que creo que lo tiene guardeado, tío ¡Vale! Acabo de morir de la forma más patética posible, tío Me he tirado bajo torre Y me ha hecho la ulti Y me ha hecho el imán ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Ya está, ya está! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Ven por aquí! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! ¡Que tengo un ulti! ¡Que le he dicho! ¡Que viene detrás, ya! ¿En serio? ¡Cúrate, aprovecha! OP, salgo OP ¡Sale los putos morros! ¡Mira, ya me he echado la bomba de la mierda! ¡Vale! Pero si es que me das inovimo, tío Si es que... Te los hincho a ti ¡Sube Oriana! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Que buena, tío! ¡Que buena! ¡Si, si! Espérate que viene la doble ¡Escúrate, cúrate, cúrate! ¡La doble! ¡Escúrate, escúrate! ¡Escúrate, escúrate! ¡Escúrate, escúrate! ¿Qué tal si me quedas por aquí, Rafa? No, es que me falta dinero Y sin la piedra filosofal Digo, la piedra espiritual no puede hacer nada Ha muerto ¡Ah, venga! ¡Hácela! ¡Bien! No, no, tío Necesito la piedra Necesito la piedra No muerto en vano Por muy poco, tío Por muy poco Y encima, mira Te llevas a azul ¡Qué asco, mirá con la bomba de los cojones! Penetración de armadura Y a volar Y a volar Nivel 6 Rápido mayorcete Lux, ¿te lo has hecho? Espera No, ya no Llevo un segundo Lo has hecho extraño No, porque se cura Se pone mal escuro Se pone mal escuro Ya llevo Mayorcete Sandy ¿Queréis alguno al azul? Oye, el azul y el rojo Eh... Sí, pero... Ahora mismo estamos un poco ocupados Y estamos... Eh, mi torre, mi torre, mi torre Hay un Xylian que está tocando un poco los cojones Necesito 100 más de oro Vale, escucha Ven... Ven yendo Vale, voy Ven viniendo ¿Yo también o me quedo? No, 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 tú quédate defendiendo un poco Vale, me voy a poco No salgas hacia afuera No vayas a por ellos Vale, vale, no sé, no sé Si están en el seto Están en el seto SS, no veo a nadie, eh Gracias Me quedo bajo torre y ya está Sí, ahora me voy a base y ahora vuelvo, vale Vale, mira, lo has visto en mí, ¿no? Echa pa' atrás, echa pa' atrás Te quieren gankear He puesto ahí un ward Acabo de poner aquí Sí, pero el ISIN te va pa' atrás El ISIN te va por atrás ¿Dónde por atrás? He visto pasar por aquí ¿Sí? Mira, mira Sube, sube Sube un poco, sube un poco más Sube un poco, sube un poco más A la puta la tristana WASH SS, aquí no está, eh Pues, eh, pues el ISIN más salvo de llevarme una tocha ¿Qué llevas, hombre? Bah, una armadura y noventa y cinco de daño No me cedo nada Pura mierda Que buena Dios, tío, está como una mierda subir O sea, es que está súper jodido Yo voy por arriba Bien, ya tengo ochocientos Y Seth me está siguiendo Mientras me quede mana voy a resistir aquí farmeando Vale, vale, no, no farme más, ya estoy llegando, tranquilo Ten está ocupado arriba farmeando He hecho bien Y Mayrafec, cómprate el pico de caje que te va a venir bien No, 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 necesito... Ahora necesito la piedra No, 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 no Luego ya me compro el pico Perdón Cómprate el pico de caje que además de ser un objeto de oro te da AP Sí Que necesito la piedra Que si no me... Tengo que volver a caer Es verdad, la piedra filosofal Sí, yo creo que le viene mejor la piedra filosofal Te quito uno Cuidado que viene El Shen viene No me ha visto Que te estoy viendo, chaval Tengo un guard Vale, me va a hacer Lobetes Llego en Nath Eeeeh, ese es... Ese es... Cylian No, vale, ya nada Jeje Cuidado Está por ellos Ostia Ya empieza a quitar fuerte el cabrón No sé que tiene Ese es arriba, eh No está este Espera, aléjate Luego te pongo Y tenía ulti Así que con cuidado que a lo mejor está por ahí Os aparece alguno ahí en medio y os jode Dios, tío, que se Me queda la Oriana con nada de vida, tío Y no consigo matarla Vale, ya está aquí Ostia, tú Se va No te preocupes Vengo por ti Vale, los... Si quieres... Oscar, si quieres los azules te los dejo para ti a partir de ahora Ten cuidado, mayorcete, que te puedes saltar desde el cester Yo tengo la R Vale, ten cuidado Quiero... Solo un miedo en mi, tío Miedo, o sea... Porque es que se me escapa con una mierda vida, tío Y no me... No... No he conseguido tirarle la E Es una mierda, tronco Puta No los consigo poner a los dos juntos Tan solo no te acerques porque tiene daño de área Entonces me hace daño también a mí ¿Qué has dicho? No te preocupes por mí todavía, mayorcete ¿Qué? Que de momento tengo poti, si no te preocupes por mí No se vengo, pero... Pero que no te acerques porque eso me explota en la cara Vale, vale A por él Eh, no te ha servido de nada esa velocidad ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Esto se merece un tan fin Si la dejas fusearte la puedo meter en el mía y todo lo que quieras Gracias, Rafa, me ha venido muy bien Te ha venido la hostia de bien Pues ya está, ya la tienes ahí Venga, venga, ven Vamos a ir ándole Nah La torre La torre No te preocupes por los minions No te preocupes por los minions ¿Quieres azul? Un cuidado, que joder los minions que los tenemos Ahora échate para atrás Échate para atrás Te dará la torre Ven a por azul, anda ¡Corre! ¡Ah, hijo de puta! ¡Nos lo ha quitado! ¿Quién? Por un ward ¡Corre, corre! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Pero es que nos lo ha quitado ahora mismo Porque acaba de salir Que esto explota y te da también a ti Sí, por eso no te preocupes Me vas a tirar al medio, macho Que mira como va, o sea, es que va súper jodida ¿Tienes ulti? Sí, tengo ulti Nada, nada, pasa, pasa tía Y flaseo, porque me sobra Y me voy a base Vale, esta torre está caída Y esto también Vámonos abajo en cuanto podamos Eh, cuidado que Lessing estaba arriba ¡Jajaja! ¡Lessing que lleva aquí! ¡Me pongo la vida, hijo de puta! ¡Estufar! ¡Estufar! Me he recuperado toda la vida Y el Lessing me va a devolverme Bien... Eh... Me he vuelto y me voy a comprar ¡Ah! ¡Mayor 7! ¡Mayor 7! ¡Mayor 7! ¡Tira! ¡Vale, vale! ¡Tira lo que le queda de Lessing! La tiramos y me voy Sí, se nos viene bien ese oro Bueno, espérate, ya... Ya resisto porque me cura Tira, tira, tira Ya está Tenemos nada de mana tú y yo Ahora mismo nos cosen ¡Ah, cabrón! ¡Corre, corre! Bueno, no pasa nada ¡Buena! Espera, espera, espera Ahora Te tengo la acción No te atreves a acercarte No, porque te vienen dos ¡Ah, ah, ah, ah! Venga, a ver Eh... Primero me... ...pillaré... ...vara explosiva Luego ya voy a poner el pico ¡Llévame a la batalla! ¡Un enemigo! ¡Mierda! ¿Qué haces aquí? Perdón Avisar de los SS, por favor No, pero va No, pero va Es que tenía ulti No sé si le ha tirado o no No, no, el SS lo hemos visto de antes Pero ha sido Cyrian El que no hemos visto subir El SS tiene que ir al medio Porque a mí no me... A mí no me hace Pues yo voy para abajo también Venga, vamos al medio A ver qué opinas ahora Eh... Tira torre O sea... Termina de tirar torre, al menos Tira torre, tira torre de arriba No, no, voy al medio Tira... Tira torre de arriba Además tienes un... Medio está tirado Medio ahora mismo está tirado A ver, escucha, Sergio Un segundo, Oscar Voy a tirar la torre de arriba Tienes que... Formatear la tarjeta O sea, copiar... Lo que quieras... Todo el contenido de tu tarjeta En el teléfono Formatear la tarjeta Senji, el rojo ya Vale Senji, porque si no va a venir Vete, vete 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 Bueno, mejor No me tiras, mira ¿Tienes la tarjeta? 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 Sí Kyle, vete, que te sigue Sí, lo sé, lo sé, lo sé Tengo a dos por esta zona Hay uno en jungla y otro en... Ahch, vete, vete, vete Vete Si me cubrís me hago dragón Que sí, que sí, tranquilo, lo he visto Tengo un ward ahí puesto Vale, te cubrimos Ya, por si acaso No me fío de ella Eh... Veníos al seto El sete, aquí, aquí, aquí No, que no me fío Que no me fío Que tienen ward Que tienen ward No me fío Tienen ward Ten cuidado que no están, eh Arriba, cuidado Que ese, ese Estáis avisados No, me robéis el farm Me he quitado ¿Qué pesadito con el farm, coño? Ahora la dos para ti ¿Tenéis a...? ¿Habéis matado al jungler? No No Está bajo, eh No, como jungler es penoso, macho 0-2 No, no hagan que en una sola vez Y les in 3-2 Va, lleva las mismas muertes que... Los mismos estos que yo Acabamos de cazar Joder, chaval Cazada ¿Quieres suspender? El leasing Cuando tengas... No, no me digas Tengo ulti Yo tengo otro, también Leasing ahí Mírales 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 No, 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 no le salte Bueno El sete, dale, dale Tira la torre Tira la torre, tira la torre Tira la torre, tira la torre Se ha echado ulti Se ha echado ulti Se ha echado ulti Corre, corre Mis cojones Tú no te escapas de aquí Mierda Te lo haces Que buena Dios, que jungler Coño, que bien Que pena bueno, a comprar He muerto un enemigo Eres un crack Y encima tengo doble buffo He muerto un enemigo He muerto un enemigo No está No está No ves que no sale Me falta dinero, tío Me falta dinero Me va a hacer nuestro group Yo no te he robado, eh Yo me voy a comprar El mazolado ¿Sabes que no ha podido ser? Mayor Zete, si te falta dinero ¿Sabes que no ha podido ser? Rajoy Sí, ¿no? Es con su ulti crisis El siguiente Y Boa, ese se hace una penta en el solo Ayudadme en medio, porfa Que me van a tirar a esta Vale, espera Voy Jajaja Fan Toma ya Que buena Madre mía Y me ha pillado desprevenido, eh Me ha venido viendo tu ayuda Madre mía Cuidado, Lux Cuidado No, no, no Venir, venir, venir Ah, socorro Ahí está Tristana también Llego, llego, llego Llegamos, llegamos A tomar por culo Adiós Cuidado que no está arriba, eh Cuidado que arriba no hay nadie Espera, F Esta es mía, esta es mía Os lo he dicho No hay nadie arriba Te acabo de salvar el culo Os lo hacéis? Os vale sin Os vale sin Os vale Os vale Puta No Te lo haces Venga dime que te Mierda Aaaaaaah Dios Tío, he tenia dos Tío, he tenia dos Puta torre Puta torre Los ha sacado la puta torre Tú, ve cocin Asesinato Rafa, puedes venir por aquí Eh, esperate primero a ver si consigo escaparme ¿Quieres? ¿Quieres capaz de traernos un poquito para acá? Nos los hacemos Sí, pero ahora tenemos que poner una onzi Ponme una torre Pero, ve, corre Me van a hacer, me van a hacer, me van a hacer No me ha dado tiempo a echarles 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 A Tristana antes No habéis visto lo que le ha faltado Porque se ha echado para atrás Maricas Coño, que necesitan cuatro para matarnos Hostia Ahí no se nos arregla demasiado Que va Joder, es que si hubiera muerto Tristana, tío Me hubiera quedado ya super épico A ver, eh Si te lanzas Si te lanzas Dux A ver, Oscar Si te lanzas, echo la ulti Y al menos a Tristana te la puesta Vale Vuelvo a... A ver Mierda Que movido Si te estoy escuchando Ah, si no Vale Una ulti bien hecha Y pillas a Arcylian Oscar, una ulti bien hecha Y pillabas a Arcylian Pero que ya la he usado antes ¿No ves que le hemos pillado tanto? No, si le he usado antes Y luego ha tirado a Senji Vamos todos pa'l medio, ¿no? Si no le hemos... Si no le hemos... El Elisin cabrón me quiere empujar la línea Si no le hemos... El Elisin cabrón me quiere empujar la línea Es que ahora tengo botas Eh, cuidado que el Elisin nos va Vale, va como un cerdo Oh, me da miedo Elisin Voy arriba Ya está bien, ya estoy yendo, ya Tranquilo, no te preocupes Y vas a atar con sus cuajas Que no se escapa Que tengo ulti Uff, madre mía Adiós No, no, déjale, déjale No te preocupes Cuidado con El Elisin, eh, chicos Espérate, déjame al menos llevarme Asistencia Perdón Tened mucho cuidado con... Con Elisin Si Que os mete una paliza con su mancojungle Si, si, claro Claro Me ha durado tres segundos con Taos Me voy a bot un rato Tío, hombre Que... Bajo al mid Chicos, un par de niveles más Y si me cubrís me hago el barón Hostia Huye, Ulux Huye Hostia, 2-4 Madre mía Estoy bajando, estoy bajando Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ni una, eh Gordiza de la hostia Ayudita, ayudita ¿Tienes un tirón? Si, tengo ulti, pero no pilla ninguno Vale, vete, vete, vete pa' atrás, empuja la linea Pa' atrás Pues ha venido a mi me queda o no Su grande, GG Ya está, GG ¿En serio? ¿Tan pronto? Si Hostia, du No tenía... No tenían posibilidades de ganar en ti, pues le reventábamos Partida Express Partido de la jornada Y ahora todos cantemos el himno especial de ganadores Tanan, tanan, tanananan Como siempre, Menoslux soy el que más ha matado la partida Victoria Venga, venga, venga ση